Aún sigue prófuga una persona involucrada en el feminicidio y homicidio de Ángela Daniela y Jorge, los jóvenes con reporte de desaparición en la pradera, el Marqués, cuyos cuerpos fueron localizados el 8 de junio en Jardines de San José el Alto, así lo informó el fiscal Alejandro Echeverría Cornejo. En entrevista, el fiscal confirmó que los cuerpos localizados en Jardines de San José el Alto, en una maleta, corresponden a Ángela Daniela, la joven de 16 años, y a su pareja, Jorge. Sin embargo, señaló que, además de los tres detenidos, hay otra persona identificada por este caso y cuya orden de aprehensión está pendiente de ejecutarse. Recordó que, por el delito de feminicidio, los imputados podrían alcanzar hasta 50 años de cárcel. Aparte de que lo tenemos identificado, tenemos la orden de aprehensión y, entonces, en cualquier momento, cuando sea localizado, va a ser detenido, declaró. También confirmó que, independientemente de las detenciones, le darán seguimiento a lo relacionado con la venta de drogas. Por otra parte, la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Mariela Ponce Villa, recordó que fue el fin de semana cuando se llevó a cabo la audiencia inicial y en donde se solicitó la ampliación del plazo constitucional de las tres personas imputadas por feminicidio y homicidio. Mencionó que, aunado a estos ilícitos, también se les imputó por delitos contra el respeto a los muertos y contra las normas de inhumación y exhumación.